Hola chicos, sí, muy buenas. Hoy les quería hablar de un tema que veo que para muchos es muy importante, realmente es un tema importante. Y es, ¿hasta qué cantidad de ISO podemos utilizar en nuestra cámara? Tal cual. Bueno, muchos me han preguntado, oye Julián, ¿cuál es la ISO más alta recomendable? Y la gente a veces cuando me hace esta pregunta no tiene en cuenta un detalle muy importante. Y es que cada cámara es diferente, tiene una ISO diferente, pero además ISO 1600 en Nikon no es lo mismo que ISO 1600 en Canon. Por ejemplo, en este caso, las cámaras de Nikon suelen dar un pelín más de luminosidad, digamos un tercio del paso más de luminosidad. Suele pasar esto, no sé por qué. Bueno, el tema es que además si yo tengo una 600D y tú tienes una 500D, ISO 800 no sería equivalente. Sería equivalente en cuanto a luz, pero no sería equivalente en cuanto a ruido, que es realmente la pregunta. ¿Hasta dónde puedo subir de ISO sin tener demasiado ruido, no? Entonces quería responderte hoy a esta pregunta. Te quiero decir que no son unos datos científicos, no es algo que recomienda la gente. Es algo que he notado yo, porque he probado muchas cámaras, he hecho bastantes fotos ya. Entonces, he notado como una especie de lógica o de algo que suele pasar en todas las cámaras. Bueno, otra cosa que tengo que mencionar es que el nivel de ruido aceptable para cada persona es diferente. El nivel de ruido para mí, yo soy menos, digamos, me preocupo un poquito menos del ruido de lo que hace normalmente la gente, pero también me molesta cuando es mucho. Entonces, al grano, independientemente de cuál es tu cámara, y cuando hablo de ISO y cuál es el tope de la ISO, me refiero a algunas cámaras que tienen modo H1 y modo H2 que les permite subir más de ISO. Por ejemplo, la 6D, 5D Mark II, 5D Mark III, la 60D incluso tiene H1 y tal. Bueno, cuando hablo de ISO máxima, me refiero a ISO máxima de verdad que te permite tu cámara. Entonces, en mi caso, he notado que la ISO máxima, máxima utilizable que puedo poner yo, según mi gusto, es dos pasos más abajo de la máxima. Ahora te lo explico. Primero, ¿qué es un paso? Para los que no saben, un paso es si tu cámara está dividida en tercios del paso, serán como, de la misma forma que controlas la velocidad y el diafragma, un paso son tres clics, uno, dos, tres. Si es a medias, medio paso, pues son dos clics. Entonces, la ISO funciona exactamente igual. En mi cámara y en la mayoría son de un tercio del paso de aumento con cada clic del botón. Entonces, tres clics son un paso. Bien, entonces, según me gusto, si yo pongo la ISO al máximo, tengo que bajar dos pasos menos para que sea la máxima que me puedo permitir. Por ejemplo, en mi 5D Mark III, la ISO máxima es 102.000 y pico. Entonces, reduciendo dos pasos, ¿cuánto sería? Pues la mitad de 102.000, pues son 50.000 y pico. Y la mitad de 50.000 y pico son 25.600, me parece que era. Bueno, entonces, en mi cámara, la ISO máxima que yo pueda utilizar es 25.600 y según me gusto. ¿De acuerdo? Entonces, si tu cámara, digamos, llega hasta 25.600 como ISO máxima, bajando dos pasos serían un paso para abajo 12.800, otro paso para abajo 6.400. Y tendrás más o menos el mismo nivel de ruido que yo tengo en 25.600. Esto es lo máximo que me permito, pero es muy raro que haga algo así. Entonces, ¿cuál sería lo máximo, digamos, normal, lo máximo normal para mí? Un paso menos, 12.800. Lo que hace tres pasos menos del máximo. Si mi cámara llega a 102.000 de ISO, yo usaría 12.800 de ISO. Son tres pasos por debajo del máximo. Si tu cámara llega como máximo a ISO 12.800, pues serían un paso 6.400, otro paso 3.200, otro paso 1.600. Eso es, digamos, un ISO con un ruido normal para la cámara que tienes. No significa que no va a haber ruido. Vamos a ver. Hay mucha gente que no quiere nada de ruido en sus fotos. Si te dedicas a fotografía profesional, fuera de estudio, tus fotos van a tener ruido. Hay cámaras muy nuevas como, por ejemplo, las 5D Mark... No, 5DS, 5DR, esas de 50 megapíxeles. Estas cámaras tienen ruido en ISO 100. Por lo cual, olvídate del tema de no tener nada de ruido. Esto no funciona así, chicos. Ruido va a haber siempre. Lo puedes reducir de diferentes formas que las he explicado en otros vídeos. Pero ruido va a haber siempre. Si no quieres que haya nada de ruido, o tienes que tener las fotos con un aspecto muy, muy, muy artificial, o tienes que disparar a ISO 100 con cámaras que te permiten ISO 100.000. No tiene sentido. O sea, no tiene sentido. Acepta el ruido como parte de la fotografía. Pero haz pruebas hasta dónde puedes, hasta qué ISO puedes utilizar. Haz pruebas con tu cámara y verás la diferencia y verás hasta dónde llega lo máximo permitido. Bueno, ahora vamos a hacer algunas pruebas para que veas exactamente qué es de lo que estamos hablando. Pero contrario de lo que normalmente se hace, no vamos a empezar por la ISO más baja. He hecho fotos con ISO 100, 200, 400 y así hasta el final. Vamos a empezar por la ISO más alta, que es esta, 102.400. Y vamos a poner el zoom al máximo. Bueno, obviamente esto es totalmente inutilizable. No sé si alguien podría utilizar esto, pero bueno, supongo que en algún caso muy concreto podría utilizarse de alguna forma, pero para mí es inutilizable. Vamos al siguiente, que es un paso menos del máximo, 51.200 de ISO. Eso tampoco lo considero utilizable. Y el siguiente, 25.600 es lo máximo utilizable para mí. Claro, de cerca se note el ruido, pero si alejas la foto, no es así. Y además, es aquí cuando los colores empiezan a ser fieles. Si te fijas de lejos, esto es 102.400. Los colores son muy raros, no tienen nada que ver con la realidad. Van un poquito hacia magenta. No sé, se ve todo muy rosa, muy lila. El siguiente es lo contrario, va un poquito más hacia el verde. Y este es la de arriba hacia abajo, la primera ISO con la cual tenemos los colores fieles. Por eso os dije que es la máxima que se podría utilizar. Pero la máxima que me permito utilizar en un trabajo es la siguiente, que es 12.800. Aquí, ruido hay, pero es, digamos, muy, muy, muy poco. Y si nos alejamos, pues no podemos apreciar nada de ruido. Entonces, este es el ISO máximo que yo utilizaría en un trabajo, en unas fotos, digamos, que tengo que hacer para un cliente cobrando y tal. Y bueno, pues, si queréis podemos ir bajando para echar un vistacito, pero 6.400 ya, el ruido no me molesta para nada. No sé si a ti te puede molestar. Te recomiendo poner este vídeo en pantalla completa y full HD para que puedas apreciar cada detalle. Pero aquí ya no me molesta, 6.400. 3.200. Apenas se puede apreciar que hay algo como ruido. 1.600 ya, no. Prácticamente no lo hay. 1.800. 1.800 incluso ya empieza a ser un pelín, yo lo diría blando, como que no tiene suficiente nitidez. Ya si bajamos a 400, 200, si te fijas ya es demasiado perfecta y no tiene una textura. Me parece demasiado limpia la imagen. Y luego estamos en ISO 100, que bueno, es ISO 100, que personalmente no me gusta mucho. Pero, para que veas otra vez la diferencia, 102.400 inutilizable, un paso por debajo también inutilizable, un paso por debajo, 25.600 en casos extremos y 12.800 ya utilizable en trabajos. Espero que este vídeo te haya gustado, voy a resumir muy rápidamente lo que te he dicho en todo el vídeo. Bueno, para mí la ISO máxima que pueda utilizar, máxima máxima es dos pasos por debajo del máximo permitido según mi cámara. ISO máxima digamos aceptable, para mí, normal, son tres pasos por debajo del máximo. ¿De acuerdo? Eso es lo que te quería mencionar, haz pruebas con tu cámara y verás que más o menos por ahí anda la cosa. Si para ti son cuatro pasos menos de lo máximo, bueno, pues está bien, pero ten en cuenta que te vas a sentir muy limitado. Y si haces trabajos como los míos, pues no vas a poder hacerlos. Aunque tengas la mejor cámara del mundo, no vas a poder hacerlos, a no ser que, es que tienes que subir a ISO 3200, a 6400, tienes que subir. Y si usas Flash también, no pienses que no. Bueno, no me enrogo más. Nos vemos en el siguiente vídeo chicos y hasta la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video